Amaya Romero, que tras año y medio de espera lanzaba sus primeros trabajos discográficos, el Relámpago y el recientemente estrenado single Nadie Podría Hacerlo, ya ha anunciado que su disco pronto saldrá a la luz, concretamente en el próximo mes de septiembre. Un álbum que tal y como ella misma ha comentado en alguna entrevista, será sencillo y fiel a ella misma, cuyo estilo se asemeja más al pop clásico. Un estilo que sigue la línea donde más cómoda se siente, alejada completamente del urbano y comercial. No obstante, parece que la Navarra esté cambiando un poco de opinión respecto a arriesgar con nuevos estilos, y así lo confesaba recientemente tras comentar que no le cerraría las puertas al reggaetón, un género con el que ya la vimos desenvolverse bastante bien durante su paso por la Academia de Operación Triunfo, junto a Roy Méndez y Miriam Rodríguez. Añadiendo además que hay muchas cosas que no haría, pero no porque no le gusten, sino porque no se ve haciéndolo, como es el caso del rap. Y a ti, ¿te gustaría que me hayas animar a hacer reggaetón? ¿Con qué artista te gustaría que colaborase? ¡Suscríbete al canal!